MÚSICA 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 entre cada una de las tres dimensiones, es decir, 24 menos 2x por 24 menos 2x por x. Realizando un procedimiento de propiedad distributiva, encontramos las siguientes expresiones. Finalmente, nuestro modelo funcional está determinado por la expresión volumen en términos de x es igual a 4x a la 3 menos 96x a la 2 más 576x. Ahora, para encontrar el valor máximo del volumen de la caja, se debe derivar la función. De allí, hallar los puntos críticos dentro del intervalo abierto 0 a 12 y luego verificar si son puntos extremos mediante el criterio de crecimiento y decrecimiento. Realicemos el procedimiento matemático para llegar a dicha respuesta. Como necesitamos encontrar el valor máximo, debemos analizar dónde la función pasa de creciente a decreciente en el intervalo mencionado. Para ello, al derivar la función, encontramos que la derivada del volumen en términos de 12x es igual a 12x a la 2 menos 192x más 576. Recordemos que para hallar los puntos críticos, se iguala la expresión anterior, es decir, la derivada a 0. Simplifiquemos la expresión dividiendo a ambos lados por la cantidad 12 y obtenemos el siguiente trinomio, x a la 2 menos 16x más 48 igual a 0. Para factorizar este trinomio, buscamos dos números que multiplicados nos den 48 y sumados o restados nos den menos 16. Dichos valores son los siguientes. x menos 4 por x menos 12 igual a 0. Observemos que los valores buscados son 4 y 12, pero recordemos que 12 es un valor extremo del intervalo donde no se genera un máximo, ya que cuando se recortan 12 centímetros, no es posible construir una caja de acuerdo a las restricciones dadas en el problema. Ahora, verifiquemos si x igual a 4 es un valor máximo, recordemos que no todo punto crítico es un extremo relativo. Para ver si este valor es un máximo, tomemos valores al interior del intervalo antes y después de 4, es decir, podemos tomar x igual a 3 y x igual a 5. Evaluemos ambos valores en la función derivada ya factorizada. Encontramos que al evaluar 3 en la función derivada nos da un valor de 9, es decir, la función derivada es positiva antes de 4, por ende la función volumen es creciente. En x igual a 5, la derivada toma el valor de menos 7. Como la derivada es negativa, la función volumen es decreciente. Luego, por criterio de la primera derivada, podemos concluir que en x igual a 4 existe un máximo. Ahora, ¿qué significa el valor x igual a 4? Este valor corresponde a la longitud de los cuadrados que vamos a recortar en cada una de las esquinas. Dado este valor, 4 centímetros, ¿qué volumen va a tener la caja? Para ello, reemplacemos x igual a 4 en la expresión de volumen. Encontramos que nuestra longitud a recortar es 4 centímetros. Entonces, recordemos que este lado coincide con la altura de la caja. Entonces, nuestra caja va a tener una altura de 4 centímetros. El ancho va a corresponder a 24 menos 2x, es decir, 24 menos 8, que corresponde a una longitud de 16 centímetros. Y el largo va a ser exactamente igual a 16 centímetros. Así que el volumen de nuestra caja es el producto entre 16, que corresponde al ancho, 16, que corresponde al largo, y 4, que corresponde a la altura. Encontramos que este producto es 1024 centímetros cúbicos. Este valor también es posible encontrarlo reemplazando el valor de 4 en nuestro modelo funcional inicialmente encontrado. Concluimos que el valor óptimo del lado a recortar es 4 centímetros, el cual genera un volumen de 1024 centímetros cúbicos. Ahora, ¿cómo podemos determinar de otra manera el valor máximo encontrado? Al graficar la función en un software como GeoGebra, encontramos la siguiente curva, donde el eje X representa los valores del lado a recortar, y el eje Y los valores de los volúmenes según el lado recortado. Por ejemplo, observemos que al recortar 4 cuadrados del lado 8 centímetros, el volumen de la caja formada es 500 centímetros cúbicos. Ahora, veamos que dentro del intervalo a analizar, existe un máximo en el punto 4,1024. Esto quiere decir que cuando recortamos las esquinas del lado 4, se forma la caja de mayor volumen. Gracias por ver el video.